¿Qué es la sanción de la ley de Tierra del Fuego? Y las islas del Atlántico Sur usurpadas por el Imperio Británico, por esta señora que después mató a Argentinas, a la que admira tanto el presidente, mi ley y su gente, una asesina de argentinos, Tufillo a traición a la patria y en esa admiración. Fíjense que esa política pública, yo la defiendo, la defiendo, aunque critico algunos aspectos de su implementación. Mirgor es una de las principales beneficiarias, es una empresa de Caputo, del señor Caputo, que tuvo exenciones impositivas por 150 mil millones de pesos solamente el año pasado. Es decir, con la tuya, amigo, amiga, 150 mil millones de pesos, pero como nosotros no tenemos ese sesgo antiproductivo que nos achacan, nos parece muy bien que exista Mirgor. Lo que pasa es que esas exenciones habría que evaluar si están acordes a los libros contables de esa empresa, si las necesita realmente y por qué no se aplica el fondo de ampliación de la matriz productiva para que no sean maquilas que un día dan laburo y al día siguiente no tienen demanda y dejan de darlo. Entonces no se cumple el objetivo geopolítico, mucho menos con un gobierno que hace lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver los videos de mi ley entregando la soberanía, vamos a ver, a conversar con gente que sabe mucho del tema, pero antes quisiera que un combatiente de Malvinas, que es director de la Agenda Malvinas, nos hable sobre un descubrimiento reciente, vamos a decir entre comillas, porque es poco creíble que los sectores de poder se hayan enterado al mismo día que nosotros, de una cantidad formidable de petróleo en la zona Antártida que corresponde a la República Argentina y que desde luego, a partir de la usurpación de las islas, está disputada con la potencia invasora, el Reino Unido, y con la hermana República de Chile, con la que seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Así que les pido, por favor, si podemos poner el video del combatiente Daniel Guzmán. El sitio web de los BRICS, que no es un dato menor, es el primer dato desde el lugar que elige Rusia informar esto, o al menos hacer visible, blanquearlo, si se quiere, que están haciendo perfección, exploración en busca de recursos hidrocarburíferos, cosas que hacen todos los países, pero elige el BRICS donde Argentina decidió retirarse, nada más, que días después de asumir, fue el 29 de diciembre, se retira Argentina de los BRICS, después de muchos años de búsqueda e insistencia de participantes. El otro hecho es que está planteando, dice, pero lo cierto que Argentina no ha dicho nada, me refiero a Mondino, o directamente a Milley, no han dicho absolutamente nada de lo que ha dicho Rusia, vale decir que no habló Lavrov, no es cierto, el canciller ruso, habló el bloque de los BRICS, entonces hay que leerse en esos términos, que no solamente habla Rusia, sino que hablan todos los países miembros del BRICS, y también debe leerse que una respuesta a esto, al pedido de Argentina de incorporarse a la OTAN, la puesta en escena de Milley y Richardson acá en Ushuaia, planteando una base naval integrada con intervención norteamericana, esto viene en una respuesta diplomática de alto nivel que Cancillería Argentina no tiene ninguna intención de responder, porque réplica, ningún comentario, ningún comunicado, nadie salió a manifestarse, sobre todo por el nombramiento que hace del área Antártica, donde estuvieron explorando. ¿Escucharon a Guzmán? Guzmán lo que está diciendo es que se anuncia este descubrimiento en el ámbito de los BRICS, que eran los BRICS-A, porque la Argentina estaba ahí, que es uno de los polos de poder geopolíticos. Argentina decidió sumarse al esquema de la OTAN, en una definición que hasta ahora no ha traído un dólar de inversión, que no trae un solo beneficio a la Argentina, que nos ha salido plata porque compramos chatarra militar que ni siquiera es norteamericana tercerizada desde Dinamarca y que nosotros somos tercera posición, siempre fuimos tercera posición. En el movimiento de los no alienados podemos estar en una alianza, podemos estar en un organismo, podemos estar en los BRICS-A, podemos estar, por Dios, no en la OTAN, pero esto de andar trayendo guerras de Medio Oriente o del Este Europeo a la Argentina sin ningún beneficio para nuestro país y para la patria grande, la verdad es un problema. Yo no soy un experto en el tema, así que simplemente puedo hacer una interpretación como la que podrá ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras. Mi interpretación es que los intereses patrios no están siendo defendidos correctamente, esa porción de la Antártida es Argentina, la Argentina tiene que ser una potencia ambiental, además de ser una potencia en los demás sentidos, particularmente social, en el uso de energías renovables, en el uso responsable de los combustibles fósiles, el Tratado Antártico se está por vencer. Y esto no es joda. Estamos trayendo una situación cuasi bélica a nuestro país, tenemos buques militares norteamericanos haciendo ejercicios cerca de las islas, y vamos a escuchar, antes de recibir a nuestro invitado y dialogar un poco con la comunidad, qué decía Milei al respecto sobre Margaret Thatcher, qué decía con Richardson, qué hacía Cameron en las islas, le pido a la producción que nos pase lo que tenemos sobre esto. ¿Era una provocación, en tu opinión, para David Cameron visitar las islas en febrero? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo vivo como una provocación. De hecho, con David Cameron tengo... Yo, digamos, no lo tomo como una provocación. Obvio que cada uno va a defender los intereses de su propio país, y eso es entendible, y no veo por qué, digamos, él no podía ir. ¿Y aún dirías que también admires a Margaret Thatcher, quien fue el primer ministro durante la guerra de Falklands? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente, que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher. He señalado que a lo largo de la historia ha habido grandes líderes. Hay roles muy importantes, como el que ha jugado Ronald Reagan, junto al Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, hace como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Yo me siento muy identificado en términos históricos con Churchill y con Margaret Thatcher. Quiero nuevamente darle la bienvenida y agradecer a la general Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Quiero agradecerle la disposición que ha manifestado a colaborar con nuestra nación en el desarrollo de nuestra presencia territorial en el Atlántico Sur. Y agradecerle también la razón por la que estamos aquí hoy, la donación de un nuevo avión Hércules C-130 para la incorporación definitiva a la Fuerza Aérea Argentina. Este avión nos ayudará a sostener el enlace aéreo permanente con nuestras bases antárticas y nuestras islas del Atlántico Sur, afianzando así también nuestra presencia interrumpida en el continente blanco. Bueno, me parece que nos faltó una parte importante en el tape, que es la que me parece más significativa, donde hablaba de ser la puerta del continente blanco por parte de la Argentina y por parte de los Estados Unidos. No sé después si lo podemos ver, si no, no importa. Pero ahí hay una sesión de soberanía, por lo menos verbal, que uno va viendo cómo se va consumando en los hechos y tiene que ver, obviamente, con la geopolítica del sur y tiene que ver, desde luego, con la situación del Tratado Antártico. Bueno, ¿qué piensan, estimados, cómo se dicen, jinetes del futuro? Jinetes. ¿Qué piensan? ¿Con quién hay que aliarse? No hay que aliarse con nadie. ¿Cómo lo viven a esto? Bueno, Lu me va a ayudar con esta parte, porque soy de queso. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo andás, Lu? Gracias. No, por favor, todo bien. Acá estamos haciendo el aguante. Vamos a ir leyendo algunos de los mensajes que van dejando en el chat. Pueden ir comentando también. Hacer bien su trabajo fue cometer un crimen de guerra. Otro pudo haber sido el resultado con el Begrano apoyando a la Fuerza Aérea que estaban bajando buques británicos como barquitos de papel, en referencia a lo que acabamos de escuchar recién de Milley halagando y confesando que admira a Margaret Thatcher. Milley go home, Rusia de una, acá están diciendo en relación a lo que preguntabas vos, con quién hay que estar, con China también, también con China. Agustín Alesio dice con China. Juan Ligiardi, Rusia y China. Claudio Moro, Rusia. Un poco con todos, hay que aliarse, nunca subsumirse a uno en particular, dice Juan Lynch. Bueno, mandan saludos desde México. Bueno, a ver, también están refiriéndose a los BRICS, que era el comentario que hacías antes vos, con nuestro continente, dice Chloe Price. Que no, bueno, Brasil, Colombia, Chile, Mr. Wine. Esos son los mensajes que están diciendo y poniendo en el chat hasta ahora. Muchas gracias, Lu. El general Perón, que es tal vez el que tenía una visión estratégica más completa de cómo teníamos que abordar las relaciones internacionales, hablaba de continentalismo y de universalismo, pero el continentalismo como un paso previo. Desde mi punto de vista, y por eso el partido que presido se llama Patria Grande, nuestra alianza obligatoria es con los países latinoamericanos, con la gran nación latinoamericana, balkanizada de manera explícita, deliberada por las grandes potencias en distintos momentos de la historia. Luego, volver a pensar el concepto, repensar el concepto tercera posición en el siglo XXI, el concepto de no alineamiento, y ese no alineamiento también entendiendo nuestro sur como un territorio de paz. Nos visita hoy en el piso Juan Rattenbach, que se comenta, dicen, que además de ser, trabajar en los contenidos del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, es como capo, capo, capo en estos temas, conoce bien la cuestión de la guerra en sí mismo y de las responsabilidades de los altos mandos militares, no solamente en las violaciones de derechos humanos, sino en los malos manejos de naturaleza estratégica. No sé si su padre o su abuelo, casualmente, o no, lo llevarán los genes o no, él nos contará, hizo un conocido informe, es el informe Rattenbach, donde, si mal no recuerdo, recomendaba fusilar a algunos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, insisto, no precisamente porque fueran demasiado represivos, sino porque fueron malos en la defensa de la patria, berretas, cobardes, así que un poco de todo esto nos va a hablar Juan, a quien le pido que se presente, que nos cuente un poco del informe Rattenbach y que nos hable de lo que venimos conversando, de cuál es nuestra situación actual, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer desde la militancia popular. Bueno, qué tal Juan, buenas noches, bueno, un saludo también a quienes nos están mirando. Bueno, me presento sumando a tu presentación de recién, mi nombre es Juan Rattenbach, mi abuelo fue quien presidió esa comisión investigadora, que de alguna manera terminó en ese famoso informe, que bueno, tiene mi apellido. ¿Tu abuelo era un zurdito? Más o menos, hoy con el diario del lunes, más o menos. No, yo creo que habrá sido un conservador arrepentido, esa es mi teoría. Yo creo que cuando vio lo de Malvinas, yo creo que en el fondo habrá pensado, me parece que... Me equivoqué. Incluso hizo peronista en su fuero íntimo, me parece que elegí el bando equivocado, cuando vio lo que pasó con Malvinas. Y como bien vos decías, en las conclusiones del informe, sugería la aplicación de la pena máxima del Código de Justicia Militar a Galtieri y a Naya, que consistía en pena de muerte, o prisión perpetua. Había una... ¿A quiénes? A Galtieri y a Naya. A Galtieri. No fue Zaffaroni. No fue Zaffaroni. Un general era, ¿no? Un general, teniente general, que es el grado máximo de lo que sería el escalafón del ejército argentino, y en términos de edad era el más antiguo. Entonces esa combinación de edad más rango fue lo que lo llevó a terminar presidiendo la comisión investigadora. Muy bien. Y después viene mi viejo, como el abón intermedio, él fue coronel de la Nación, se retiró en el año 71, o lo mandaron a retirar, mejor dicho, en la época de la Nuce, porque él participó de los levantamientos de Azul y Olavarría. Después fue funcionario del último gobierno de Perón, primero trabajando en el mercado de hacienda de Bellanés, después en la CAP, porque Perón no aceptó la propuesta de reforma del ejército de él y sus camaradas. Es la CAP, disculpame la ignorancia. La Compañía Argentina de Promoción, que básicamente se encargaba, entre otras cosas, de centralizar las exportaciones de carne. Ah, bien. Todos organismos que después se fueron liquidando en los 90. Algo así como el IAPI de... Exactamente, que fue mutando en términos de organización administrativa, y bueno, ya después con el 76, tuvo una especie de exilio trabajando en la UNESCO, y bueno, después formó con sus camaradas el CEMIDA, que es el Centro Militario por la Democracia Argentina, y él cuidó un ejemplar original que le había dado mi abuelo a él, porque bueno, cuando la Junta recibe el informe, dice, bueno, esto no está para publicarse. Y no. O sea, rompiendo... Y así no fusilan a Galtieri. Claro, ni más ni menos, Guanaya. O sea, era... El objetivo que era original era darle una respuesta al país de que era lo que ha pasado durante la guerra, lo termina archivando y clasificando, le dan un ejemplar original a mi padre, y bueno, hasta que en el año 2012, felizmente, por decisión política de Cristina Fernández Kirchner, se da la orden a la desclasificación de todo el informe, y ahí mi padre entrega ese ejemplar custodiado por más de 30 años, o casi 30 años, al Estado argentino. Así que hubo un cierre ahí. Un cierre carmático. Y acá estamos, siguiendo la lucha por Malvinas. Muy bien. Y decime brevemente, ¿cuáles eran las conclusiones del informe? Bueno, básicamente, un poco tomando lo que vos mencionabas, hubo una mala praxis en la conducción estratégica, político y militar. Y cuando hablo de mala praxis, me parece que está bueno hoy leer el informe en clave a la coyuntura que se viene, porque cuando un Estado está en guerra, o cuando tuvimos la pandemia en 2020, la coordinación del Estado Nacional y los Estados subnacionales tiene que ser un reloj atendiendo la coyuntura que se está viviendo. En realidad, lo que critica el informe, no solamente la conducción estrictamente militar, sino también el rol de la Cancillería durante el conflicto, cuál fue el rol del Ministerio de Economía también, y cómo no solamente hubo una descoordinación interfuerzas, sino una descoordinación interestado. Y cómo esa descoordinación, entre otras cosas, llevó al desenlace que todos conocemos de junio de 1982. Muy bien. Bueno, y con la perspectiva del presente y del futuro, vos que estás bien metido en el tema, ¿qué nos podés decir? Bueno, estamos en un mundo muy complicado, yo soy partidario de que vivimos en el mejor país del mundo. Yo también. El tema es que se dieron cuenta. Sí, fue una cagada total. Claro, el tema es que se dieron cuenta que vivimos en el mejor país del mundo. Nosotros no. Estamos debatiendo, o sea, en diciembre del 2022 estábamos convencidos que era el mejor país del mundo, después tenemos los debates internos, pero el tema es que los demás se dieron cuenta. Se dieron cuenta del potencial económico y de recursos naturales que tiene nuestro país, de norte a sur, y cuando digo norte a sur, llego hasta el polo sur, hasta la Antártida, y de alguna manera toda esta discusión geopolítica, no solo sobre los recursos pesqueros del mar argentino, sino también del potencial, potencial, porque vos sabés que jurídicamente esto está bastante complicado, minero, hidrocarburífero, de la Antártida. Todos espacios que son parte de la soberanía nacional y que, bueno, forma parte de este tablero internacional donde se la están disputando y nosotros, si no hacemos nada, vamos a ser espectadores de este saqueo que van a realizar en nuestro país, que ya lo están haciendo sobre todo en Malvinas, no hay dudas. ¿Y qué novedades trajo el gobierno de Miley en relación a toda la cuestión geopolítica del Atlántico Sur, de la Antártida, de las islas? Yo creo que si lo miramos de una perspectiva de largo plazo, yo no veo personalmente una novedad. Yo siento que el problema que tiene nuestro país es que la grieta llega a temas que para mí no tiene que haber grieta, que es la política de defensa y la política exterior. La política exterior, vos mencionaste a Perón recién. Dijo que la política internacional es la verdadera política. Si es la verdadera política, no debería haber grieta. Y no estoy hablando de utilizar como ejemplo países lejanos. Pienso en Chile, pienso en Brasil. En el caso de Brasil, es evidente que hay una grieta al interior de Brasil, de quienes están con Bolsonaro, con Lula. Lula preso, Bolsonaro quizás próximo a, procesado, enjuiciado, pero la política exterior no se toca. Antes de Bolsonaro, durante Bolsonaro y actualmente con Lula, se nota que hay una, no digo unanimidad, pero hay un consenso de cuál es el destino o el rol de Brasil en el mundo. Yo creo que si nosotros pretendemos hacer del mapa bicontinental argentino, que tanto lo estamos difundiendo y militando, no puede haber dos políticas exteriores. Tiene que haber una sola para poder hacer de este mapa no una mera expresión de deseos cartográficos, sino una realidad efectiva de soberanía. Y lamentablemente, del 83 para acá, vemos lo que autores como Uriel Erlich, que fue un gran compañero y militante de la causa e investigador de este tema, lo que fue la política pendular en la política exterior. Y de alguna manera, muchas de las... ¿Cómo se llama de alguna manera? De las expresiones de la actual política exterior y de la Cancillería en particular, no es distinta a lo que fue la política exterior en tiempos de Macri, y no es distinta a lo que fue la política de la década del 90, que a veces muchos nos olvidamos, que fue iniciada por Cavallo. Sí. El rol de Canciller. Sí hubo algunas diferencias durante los gobiernos kirchneristas y también durante el gobierno de Alberto. Por lo menos lo que yo puedo percibir, sin ser un experto del tema, en relación a poner sobre la mesa, en algunos casos con más efectividades conducentes, en otros con menos, la unidad latinoamericana. Bueno, vos lo dijiste al comienzo. ¿No hay forma de que nos sentemos a discutir Malvinas en serio si detrás de eso no estamos acompañados por América del Sur y por América Latina y el Caribe en su conjunto? Por eso el vínculo con nuestros vecinos a nivel regional es fundamental. Y eso, ahí sí se ven contrastes. En el caso de Macri, la UNASUR lo hizo caer. Yo creo que el gran artífice de la caída de la UNASUR para mí fue Macri, tomando en cuenta el peso que tiene Argentina, tomando en cuenta que la UNASUR fue un proyecto muy amigable a los intereses de Brasil y de alguna manera eso atentó directamente con la política nuestra de Malvinas y nuestra reivindicación. Y en el caso del 2003 al 2015, para mí la política exterior fue en tres ejes. Primero, ponerse firmes en el vínculo del Reino Unido y poniendo a Malvinas como una prioridad. De la mano de esa cuestión, diseñar toda la política exterior de relacionarnos o mejorar nuestros vínculos con aquellos países que ya reconoce nuestro reclamo de soberanía y de la mano de eso fue el proyecto económico. Hoy es un día, que bueno, es el Día Internacional del Metalero, vinculado con ese tema, justo hoy se cumplen 52 años de la 19.640 de la promoción económica de Tierra del Fuego y si nosotros vemos todo lo que fue el desarrollo industrial fueguino del 2010 al 2015, vemos que hay una correlación. Reclamo de Malvinas, unidad sudamericana o latinoamericana, desarrollo económico en la Patagonia y en Tierra del Fuego en particular. Y me gusta que hayas planteado que no ves cuestiones cualitativas en el gobierno de mi ley porque nos permite pensar las cosas más allá. A mí como dirigente político tenemos un objetivo de cortísimo plazo que es organizar la bronca y la resistencia frente a un gobierno de deshumanización, un plan de miseria planificada y además lo que nosotros vemos como una estrategia reloaded de saqueo fuerte. Pero efectivamente los problemas son de fondo, no aparecieron ahora. A mí me gustaría que me digas, vamos a suponer que ganamos las elecciones, quien te habla es finalmente presidente de la nación, y digo, este compañero la tiene clara, que nos ayude a fijar tres prioridades de la política exterior argentina para tratar de convencer al conjunto de las fuerzas políticas de que se conviertan en los lineamientos estratégicos para los próximos 20, 30 años. Bueno, yo ahí te voy a sumar una tarea previa que tiene que ver con la malvinización. Vos hablabas del consenso con toda la dirigencia política. Pensemos en una política exterior que tenga el respaldo también del Congreso de la Nación. No puede haber grita con este tema. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con el largo plazo y quizás tienen que ver con el rol del museo en general. Y bueno, de alguna manera este espacio y este programa en particular que tiene que ver con la malvinización y profundizar esta consigna que es tan clara, que es que las Malvinas son argentinas y que de alguna manera se transformen los errores de Malvinas en un costo político. Y cuando hablo de errores, no solamente hablo de errores que son de mala praxis, que las malas praxis en la política exterior son muy difíciles de remontar. No es como por ahí una mala praxis en alguna partida presupuestaria que como estuvimos viendo esta semana se puede corregir más o menos. Y que de alguna manera aquel dirigente político o quien tenga un cargo de representación en el Congreso de la Nación tenga alguna declaración desafortunada con este tema, tenga el costo político que se merece en términos electorales. Y eso es un labor previo, durante, y nos va a llevar mucho tiempo. Y en términos de política exterior creo que el curso ya está planteado. Tenemos que profundizar los vínculos con quienes ya reconocen nuestra soberanía y quienes no reconocen nuestra soberanía hay que entender que son neutrales. El único país del mundo que dicen que las Malvinas son británicas es el Reino Unido y Gran Bretaña. Y si me corres un poco, vos vas a Escocia y dicen que son argentinas. O sea, ni siquiera el interior del Reino Unido están tan seguros. Es la casta política británica la que está en Londres, en el Parlamento. Ellos son los que dicen que son británicas. Los demás, tenemos ahí una ventana de oportunidad. Primero, fortalecer el vínculo con América del Sur. Fortalecer el vínculo sur-sur con los países de África que tienen un pasado colonial británico y que de alguna manera nos bancan con este tema. También con los países de Asia. Y la Unión Europea post-Brexit es la ventana a la cual hay que apuntar. Ya tuvimos un primer indicio el año pasado con esta declaración conjunta CELAC-Unión Europea. La Unión Europea, después de más de 50 años, 60 años de existencia, acusó recibo de que hay una disputa de soberanía. A pesar de los llamados de Londres de por favor no firmen ese párrafo, sáquenlo, hay que clavarle el visto de WhatsApp al canciller británico. Por eso lo sacaron y pusieron a Cameron. Entonces yo creo que la Unión Europea post-Brexit es una ventana que creo que tenemos que apuntar sin ningún lugar a dudas. En algún momento leí algo que mencionaste al pasar y que me parece interesante. La cuestión de Escocia a la que le sumaría la cuestión de Irlanda, que hay una situación política muy particular en Irlanda donde puede haber una reunificación, donde Seinfeld, que es el partido político histórico del ejército republicano de Irlanda, del famoso IRA, está ganando las elecciones en las dos partes, en la parte británica y en la parte independiente, y que eso puede también ser una ventana de oportunidad. ¿Vos tenés alguna posición al respecto? Sí, coincido. Y también forma parte de las seguelas del Brexit. O sea, en el caso de Irlanda, para quienes no conocen, es una isla que la República Irlanda sería el país soberano y el norte de Irlanda forma parte del Reino Unido y es un vestigio colonial y el sistema que utilizaron los ingleses para quedarse ahí es similar al de Malvinas. Hubo un desplazamiento, esto ya es siglo XVII, de los campesinos católicos que vivían en el norte fueron desplazados hacia el sur, llevaron campesinos anglicanos y bueno, por arte de magia, esos habitantes del norte de Irlanda quieren seguir siendo leales a Inglaterra. Eso en principio, pero cuando uno analiza la cuestión demográfica hay mayoría católica. La paz del norte de Irlanda entre católicos y protestantes se hizo a base de dinero, en algún sentido lo digo, un desarrollo económico, por eso era más lindo, para equiparar las desigualdades que había entre anglicanos y católicos. Esto se firmó en el 98 y ¿quién fue quien apadrinó esta economía de paz? La Unión Europea. Entonces, cuando fue el Brexit, los norirlandeses, para llamarlo de alguna manera, estaban en desacuerdo porque suponía crear una frontera dura con la República. Bueno, yo creo que hay que aprovechar también en ese sentido, se está hablando de la reunificación irlandesa, se está hablando de la independencia de Escocia, se está hablando de volver a discutir Gibraltar en el marco de la Unión Europea, así que lo hicieron para nosotros prácticamente. Bueno, ojalá que podamos aprovechar esas ventanas de oportunidad que da la historia y que no son casuales. Y voy a volver para ir finalizando, porque después nos toca Dronador 2, así que quedate a mirar lo que está bueno. Para ir finalizando, vos planteaste y te dije que me gustó que no veías elementos cualitativos. Yo veo algunas cosillas que me preocupan, es decir, un nivel de genuflexión tan grande en lo gestual y declaraciones públicas que se pueden incluso jurídicamente utilizar como elementos para plantear el consentimiento de la Argentina con la ocupación británica de las islas. Y esta cosa del petróleo que anuncia Rusia en el marco de los BRICS que se encuentra en la Antártida vinculada a la aparición de cruceros militares norteamericanos y que va a ser la puerta de entrada, a mí me huele, tiene un tufillo a neocolonialismo fuerte. Y relativamente novedoso, obviamente si uno dice che, pero no, escuchá, hubo un acuerdo que se llamaba Furiduncan donde había un tipo borracho firmando cualquier cosa y dice, ah no, si es verdad, hace un par de años pasó algo grave también. Pero sobre esto en particular, ¿qué opinión tenés? Bueno, para poner un poco de paños fríos en relación a la Antártida, jurídicamente es muy difícil explotar recursos en la Antártida, salvo el pesquero, que tiene otro régimen en particular y de paso para generar cierta tranquilidad en términos jurídicos, aclaro, después si querés analizamos la real política de la Antártida, el tratado antártico no tiene fecha de vencimiento o de caducidad como todo tratado internacional, lo que a veces se confunde es con el protocolo de Madrid que tiene que ver con los recursos minerales, entre ellos hidrocarburos que es del año 91, pero el periodo de revisión para poder modificar cláusulas de ese protocolo vinculado con la preservación ambiental de la Antártida requiere una mayoría grabada de tres cuartas partes que cuando uno analiza la cantidad de miembros del sistema de tratado antártico es muy difícil. Ahora, sacando el derecho viene la realidad que son a veces dos cosas que van de la mano y muchas veces no. Está permitido en la Antártida hacer ciencia, lo voy a decir en términos primero inocentes. Por lo tanto, estos estudios geológicos de parte de Rusia está permitido y es simplemente un anuncio que tiene por objeto para mí desde mi interpretación mojarle la oreja a los británicos porque y ahí es donde creo que el error nuestro nosotros también tenemos que hacer las autocríticas para discutir estos temas con mayor recurrencia tiene que ver con cuál es el posicionamiento del Estado argentino. Si la cuenta oficial de Briggs o la cuenta verificada de Briggs dice territorio antártico británico inmediatamente nosotros tenemos que decir no, esto es Antártida Argentina porque aparte es en un sector que no se solapa con el reclamo chileno o sea que no hay dudas que eso es Antártida Argentina y forma parte del sector argentino a su vez reconocido por Chile nosotros tenemos reconocimientos recíprocos de soberanía. Entonces como hacer ciencia o hacer investigaciones geológicas está permitido y es legal hacer un mero descubrimiento científico está permitido. Ahora fíjate que inteligentes los británicos que inmediatamente levantaron la noticia para decir che, nos están reconociendo soberanía en la Antártida. Y nosotros algún sector político de peso hizo algo? No, por ahora no. Bueno, hagámoslo. No sé si tenemos tanto peso pero somos un partido nacional vamos a vamos a hacer la posición que podamos poner nos vas a ayudar a pensarla como... Bueno, ahora yo formo parte de un observatorio de OCIPEX se llama Conjunctura Internacional de Política Exterior y ya me mandaron ahí un informe que está próximo a publicarse se va a publicar también en la Agenda Malvinas de la mano de Daniel Guzmán así que ya por lo menos tenemos un breve informe de análisis de situación de esta cuestión de la Antártida y bueno lo que tenemos que hacer repito puertas para adentro es malvinizar puertas para afuera en términos de Política Exterior cerrar filas con este tema con Malvinas con la Antártida con el mar argentino hacer de esto una bendita política de Estado en largo plazo porque se nos juega la patria se nos juega la soberanía hay mucho que está en juego hay muchos intereses también así que me parece que el camino es muy claro y es hacer del mapa bicontinental una realidad Muchas gracias Juan después si la producción puede buscar el mapa bicontinental que muestra la verdadera dimensión de nuestra patria Belgrano decía que la Argentina era un país marítimo y a veces no somos conscientes de toda esa maravilla que los que creemos en Dios le dio la creación a este pueblo y que tan mal defendemos por lo menos nuestra generación tiene una cuenta pendiente en relación a eso yo te agradezco muchísimo Juan el trabajo que haces si querés por favor contá dónde está el museo cómo se lo puede visitar en qué horarios y lo que puedas decir al respecto bueno el museo de Malvinas es el museo más joven del estado nacional se creó el 10 de junio de 2014 y se ubica dentro del ex ESMA espacio memoria y derechos humanos en el barrio de Núñez y está abierto miércoles jueves viernes de 9 a 17 horas sábados domingos y feriados de 11 a 18 y este sábado en particular vamos a hacer distintas actividades justamente en homenaje a los sobrevivientes y a los caídos del hundimiento del Ara General Belgrano así que están más que invitados ¿el sábado a qué hora? a partir de las 12 horas que se hace el izamiento de la bandera se canta Aurora y el himno nacional y a partir de ahí hasta las 17 horas van a haber actividades vinculadas con el crucero y el Ara General Belgrano bueno por favor después pongámoslo también eso en pantalla a las 12 horas en el museo Malvinas todos tenemos que reconocer que la desmalvinización incluso la desnacionalización en general nos ha perdido nos ha hecho perder dimensión conciencia histórica memoria histórica conocimiento del territorio y no se puede defender algo que uno no ama y no se puede amar algo que uno no conoce entonces hacer este trabajo pedagógico que haces vos Juan y que nosotros vamos a respaldar nos ayuda a todos como argentinos como latinoamericanos y a los que nos toca alguna responsabilidad de conducción política hacia un sector más pequeño más grande tenemos que incorporar esto con mucha profundidad así que la seguimos bueno muchas gracias Juan nos vemos viendo gracias gracias gracias